Ahora las redes sociales nos permiten tener información al instante Porque nos interesa que usted esté informado, ahora nos puedes encontrar en las redes sociales Búscanos en www.youtube.com slash gobierno de catamayo O en www.facebook.com slash gobierno de catamayo Encuéntranos en twitter y flicker O en nuestro sitio web oficial www.municipiodecatamayo.go.es Tú encontrarás la información que estás buscando Un municipio que transparenta la información Búscanos